Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al nuevo Caracara. En esta ocasión está con nosotros Javier Rech, que es coordinador de Asuntos de Alcaldía. Javier, muy buenas tardes, bienvenido. Y Vicente Mascaray, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Gandía, muy buenas tardes, bienvenido también. Vamos a hablar sin duda del tema del que se está hablando en los últimos días, que es esa comisión que se convocaba en el Ayuntamiento de Gandía para intentar esclarecer aquella compra del solar de McDonald's y la relación que tiene que ver con el piso de alquiler en el que habita el alcalde de la ciudad, Arturo Torro. Salían contentos, decía según el alcalde, el grupo Compromís, pero no tanto, el Partido Socialista. ¿Qué valoración haría en primer lugar Javier Rech de esta reunión, de esta comisión? ¿Cree que quedaron todos los asuntos bien claros al respecto? Yo pienso que sí. Vamos a ver, la comisión se monta, sobre todo por unas noticias que aparecen en diversos medios de comunicación el día 5 y en el cual lo único que hacen es denunciar dos cosas. En principio, un trato de favor del señor alcalde con determinada empresa en la subasta de un edificio y al mismo tiempo la devolución de ese favor al señor alcalde a través de una empresa en la cual se le cede un contrato de arrendamiento. Lo que se intentaba ayer en esa junta de portavoces era dar explicaciones al respecto y dejarlo todo claro. En un principio quedó clarísimo que la contratación realizada, la subasta realizada, es ser total y absolutamente legal. No lo podrá negar el señor Mascaray que votó a favor en el acta de cesión y la adjudicación de dicha empresa y por otro lado quedó demostrado también vía acta notarial y con la documentación que el señor alcalde presentó que esta empresa a la cual se le estaba denunciando que era lo que estaba amparando al señor alcalde en el contrato de arrendamiento de esa empresa no existía en dicho contrato de arrendamiento. Con lo cual, evidentemente, si nos ceñimos única y exclusivamente a esos dos temas que eran los temas que realmente tenían que tratarse, el grupo compromiso se dio por satisfecho porque quedó claro que no hubo ninguna irregularidad en cuanto a la contratación y quedó claro también que no hubo ninguna irregularidad en ningún trato de favor en cuanto al alquiler por parte del señor alcalde. Desde el grupo socialista no lo ven de la misma forma, de hecho por eso solicitaron la convocatoria de esta comisión. Además, alegan que en el tema de la subasta la diferencia fue de apenas 200 euros. Sí. Vam entrar en la comisión en muchos dubtes al voltant de toda esa serie de coincidències que va denunciar el periódic El País, ¿no? Com s'adjudica una de las millores parcelas de la ciudad a una empresa y casualmente, setmanes después, la empresa adjudicataria, la empresa beneficiada per eixa venta de l'Ajuntament resulta que li lloga un pis a una empresa del senyor Torró. Vam entrar en molts dubtes i per això vam demanar la necessitat d'aclarir. Més que una comissió d'investigació allò va ser un paripé. Vam entrar en molts dubtes i vam eixir, si més no, en eixos dubtes més agreujats. Perquè una de les coses que no ens va agradar és que el senyor Torró, l'alcalde, s'amagara darrere d'un paripé de comissió d'investigació i darrere de la seva família. Perquè això va ser el dos ex essencials, no? Ens va semblar un acte de covardia tant per intentar eludir responsabilitats excusant i posant per enmig la seva família. Realment lamentable. Però el pitjor de tot és que no va quedar clar. Ara resulta que qui li paga l'alquiler de la vivenda és una empresa que es dedica a la gestió de discoteques. Però el que va quedar també, jo penso que he demostrat al cap i a la fi, és que el senyor Torró està vivint en un pis que és propietat d'una empresa beneficiada per una venta. Això és innegable. A partir d'ahir anem a continuar demanant investigacions i anem a continuar demanant explicacions a un alcalde perquè no és normal que un alcalde en ninguna ciutat, i en Gandia tampoc, visga en un pis d'un empresari beneficiat per una contrata pública. Això no és normal. L'alcalde Sija. Seguir diciendo, como se sigue diciendo por parte del senyor Mascarei, que hubo un beneficio en esa contratación, de verdad no lo puedo entender. Ayer estaba el técnico de contratación, si estaba a disposición del senyor Mascarei y del senyor Lorengo, que fueron los que acudieron allí, todo el expediente de la contratación, y yo no sé por qué sigue dudando el senyor Mascarei. Insisto, cuando en la mesa de contratación él estaba presente y por unanimidad y sin ningún reparo lo adjudicó a esa empresa. Ayer no entiendo de verdad el senyor Mascarei que, no sé, habiendo estudiado derecho, que me diga que en una subasta, que además se celebra a sobrecerrado, pueda haber ningún tipo de beneficio. Cuando además estaba presente en esa comisión también la persona representante de la empresa, que se la adjudicó, y él mismo manifestó delante de la comisión que el primer sorprendido en la adjudicación fue él porque entendía que lo lógico es que era la otra empresa que ya estaba allí la que hubiera pujado más fuerte. La diferencia de 200 euros me da igual, en sobrecerrado me da igual, hubiera podido ser dos millones, un euro, y por supuesto como son más de dos millones, se lo hubiera adjudicado. Con lo cual no entiendo por qué todavía el Partido Socialista sigue pensando en la irregularidad. Si es así, ahí está el fiscal anticorrupción, ahí están los juzgados, y que por lo tanto que se acuda. También dice el senyor Mascarei que el señor Torro ayer se excusó en su familia. Eso es lógico. Sabe perfectamente y se acreditaron delante de la comisión. Una serie de denuncias de amenazas de muerte del señor alcalde. Entre ellas una clarecía que como sé dónde vive, y sé que pasas por la placita, a cualquier momento te voy a matar. Evidentemente, entre esto, el señor alcalde lo que pretende es cambiar de domicilio a un domicilio donde nadie sepa exactamente que vive. Bueno, pues eso es lo que se quejaba el señor Torro ayer. Si yo pretendo irme a un domicilio donde no sepa nadie dónde vivo, ¿por qué sacan públicamente el Partido Socialista dónde vivo yo, sabiendo las amenazas que han tenido él y su familia? Esas son cosas que también se vieron ayer. Y que de fuera un paripé ayer la comisión, bueno, yo no entiendo cómo se aporta un acta notarial, donde se dice todo, no solamente el acta notarial ya donde constaba el documento, sino que el señor Torro saca el contrato. No ocultó nada. Entonces, ¿dónde está el paripé? ¿Habla Arturo Torro de enfrentamientos sobre todo personales por el tema de su familia, de la intención del Partido Socialista de decir o hacer público donde vive el alcalde? Perdona Begoña, pero es que on vive el alcalde no es un acte privat. Ni on vive el alcalde de Gandía ni de qué vive el alcalde de Gandía es un acte privat. Todo el mundo en esta ciudad, porque el alcalde de Gandía es un pueblo grande y una ciudad menuda, han sabido dónde vivían los alcaldes y de qué vivían los alcaldes. No es un acte privado saber dónde vive, dónde reside, quién le paga el alcalde, de qué le paga el alcalde de esta ciudad. Yo pienso que así no hay una confusión entre el alcalde público y el privado. Ese es el principal elemento. En la comisión yo le voy a comentar, pero a usted qué es allí público y qué es allí privado? ¿Dónde pica el límite? ¿Es un acte privado que usted tenga una empresa que se dedica a la gestión de discotecas y le alquil el piso a una empresa que se dedica a la exportación de taronges, que le acaba de comprar un local a l'Ajuntamiento de Gandía por apenas 200 euros? ¿Eso es un acte privado? No. Es un acte público, porque hay unas empresas privadas que han estado beneficiadas por una gestión pública. Esa confusión y, sobre todo, al final, en la comisión tan transparent no va ser. Yo no voy a ver ninguna factura. Ni va a venir el señor Arturo Torral en unas transferencias. Ni voy a poder visualizar el contrat en tranquilidad. Se lo va a dejar perder un minuto. Yo voy a ver una manifestación davant de un notario, un acte privado que va a hacer en su casa, pero no voy a ver los documentos que acompañaban el acte notarial. No nos lo va a mostrar, señor Javier Recho. Ya va a ser un paripé. Efectivamente, ven muy a decir, no, no, es que yo davant del notario. No, no, es que a mí me da igual lo que usted vaya a manifestar en el notario. Mire, el Partido Popular en campaña electoral va a hacer un acte davant del notario y que va a decir, no enchufaremos a familiares del Partido Popular ni enchufaremos a ningún militante del Partido Popular. Eso va a decir el señor Torrón campaña davant de un acte notarial. Y tienen más de 50 enchufadas. Las manifestaciones davant del notario tienen la validez que tienen. Javier. Yo quiero decir una cosa para dejar claro el tema de las discotecas. Es decir, como el Partido Socialista se ha hecho ayer de la comisión convencido de que habían hecho el ridículo y que había quedado todo claro, se inventaron el tema de que esa empresa que aparece como contratista o como arrendataria se dedica a discotecas. Y sabe perfectamente el señor Mascarey porque fue el encargado de buscar la actividad de esa empresa que no dice nada de discotecas sino que se dedicará a asuntos de temas recreativos. No nombra en absoluto la palabra discoteca. Claro, pero eso es lo que ellos utilizan porque han hecho el ridículo más espantoso dentro de la comisión y porque se han quedado sin argumentos. Por otro lado, sigo, señor Mascarey, de verdad, yo no lo entiendo que usted encima ejerza como abogado. O sea, si hay un acta notarial en la que el notario dice que ha visto el contrato de arrendamiento, que está en su propio protocolo porque lo tiene el señor notario, que ha visto todos los pagos y certifica que están hechos los pagos, que usted ahora dude de un notario, yo de verdad no sé dónde estamos. Es más, se les propuso que si quería se necesitaba el notario para que se ratificara en su escrito, que es un absurdo que un notario le llame para que esto. El notario es el atario público y da fe de lo que ve, no puede dar fe de lo que no ha visto. Y si el señor notario dice que ha visto el contrato y ha visto los pagos, eso va a misa. No es lo que dice el señor Torro aquí, el señor notario está diciendo que él ha visto el contrato y que no aparece en ningún momento la empresa que ustedes denunciaban que aparecía y el señor notario dice que ha visto y tiene los recibos y que esos recibos han sido total y absolutamente pagados. ¿Y por qué no lo aporta la comisión? ¿Y por qué no se paga las facturas de Lleguer? En la comisión el señor Torro es va a pasar al señor Torro de entregar documentos, es va a pasar. La empresa que le paga la vivienda al señor Torro es una empresa que es dedica a la gestión y explotación de pubs, cafés y discotecas. Y eso le digo yo ahora, en acabar, le enseñaré, porque efectivamente son datos privados que no voy a hacer público, pero si me obliga, lo haré público. Porque no estoy mentir, lo haré público, si no lo haré público, porque sabe que es verdad. En cualquier caso, las manifestaciones del alcalde al final van a ser tremendas en las medidas de comunicación. Que va a decir, yo no me ensucio por mil euros. ¿Qué quiere decir que no se han bruto por mil euros pero se han bruto por 10 mil o por 100 mil? ¿Quién es el precio del alcalde de Gandía? Ningún. Porque va a decir, yo me voy a asociar por mil euros de mierda. O sea, mire, mil euros de mierda, pero al señor Torro o para ustedes no son probablemente res, pero por mil euros de mierda, ya hemos ciudadanos de Gandía que no arriben a final de mes en esa cantidad. ¿Qué quiere decir que por tres mil euros de mierda sí que se han bruto y de amunt no son mil euros de mierda? Estem parlant de que el ioguer supera casi, es de 9 mil euros anuals. O sea, no son mil euros de mierda, serían de 9 mil euros de mierda segons el señor Torro. ¿Pero qué quiere decir eso, señor Javier Reyes? ¿Quién preu es el del señor alcalde? No son mil euros, son 10 mil? ¿Son 300 mil euros? ¿Es un millón de euros el preu del señor Torro? Porque d'aixes paraules poden derivar de que ell per mil euros no s'embruta, pero que podría ambrutar-se per molt més. Vull dir, el señor Torro es va a passar a 40 mil pobles en la comissió. A nivell personal, en els membres de l'oposició i sobretot en la ciutadania pensant-se que som tontos. Efectivament, així ningú està acusant al señor Torro de res. Estem demanant-li explicacions. Ens semblen que ja, i el blog va dir una cosa, per exemple, em fa molta gràcia que vostès es fiquen en boca les opinions del blog. Jo penso que Lorena no va ser satisfeta d'aquesta comissió. Allí va dir el que nosaltres vam dir, que hi ha una sèrie de coincidències molt rares. Què és molt raro? Que una empresa es quede a un local per aprenes 200 euros i que dues setmanes després, a esa mateixa empresa, li jogue un pis al señor Torro, on viu ahí, i que acaba seguint una empresa de discoteques, qui li paga la vivenda al señor Torro. O sigui, què fa? És la vivenda del señor Torro o és un domicili fiscal d'una empresa que s'encarrega de la gestió de les discoteques? Que són coses molt rares. O sigui, vostès abogat i possiblement... Però a la majoria, a ciutadans normals, aquestes coses no li senten gens bé. En una situació de crisi econòmica, quan vostès estan diguent arrogança que són un govern transparent. Tot això no és... I nosaltres, l'únic que demanem són explicacions, que se'ns aclarisguin les coses. No vam acusar a ningú i, efectivament, quan tinguem les proves pertinents podem acudir als tribunals. Per això ho decidirem nosaltres, no ho hem de decidir vostès. La empresa, Javier, de discoteques, de recreatiu, lo que sea, és propiedad de l'alcalde? No. Però és cert que aquesta empresa le paga al alcalde. Jo, exactament, això no ho sé. Jo ho tendria que dir el senyor alcalde. Jo només sé que ahí apareix... No, no, no. Apareix en el contrato de arrendamiento que no se escondió. Se entregó, a pesar de que en el acta notarial ja estava, se entregó para que leyeran perfectamente. La comisión duró dos más de dos horas. I el contrato estaba ahí encima. O sigui que si no tuvieron tiempo para leer es porque no saben leer. ¿Vale? Es más, se entregaron las facturas. No las del señor Torro, que están en el acta notarial, pero sí las del propietario de la vivienda. Sí. Si aún estuvieron discutiendo. Si aún estuvieron discutiendo. Oiga, que aquí usted pone una renta de 4.000 y aquí resulta que hay un... Usted, que es el propietario, declara 4.800 y pico. O sea, como no van a ver las facturas si están discutiendo si se ha pagado el IVA o no. Venga, señor Mascadell, no, no, por favor. Que las cosas son serias. Y no se está engañando a nadie. Porque el señor Torro entregó más documentación de la que debió haber entregado en esa. Eso es lo cierto. Porque si ustedes están acusando como han acusado y usted mismo ha dicho que el señor Torro favorece a una empresa en una contratación, lo lógico es que hubieran ido a los judaos. Quedó claro que, efectivamente, le vuelvo a insistir, por 200 euros, por supuesto. Pero hubiera sido por un euro más, incluso. Y usted estaba allí y dijo que estaba de acuerdo. Con lo cual, lo siento mucho, pero usted firmó el acta por unanimidad. No presentó ningún problema y, por lo tanto, si es responsable, señor Torro, usted sería responsable con él, puesto que firma en el acta. Con lo cual, es cierto. ¿Por qué la venta de este solar? Es algo de las cuestiones que también planteaba el Partido Socialista. El alcalde contestó ayer de forma muy sencilla. Claro, es muy sencillo. Es un solar en el que, efectivamente, cuando tú necesitas dinero, además, es un tema que estaba previsto en el presupuesto también, porque estaba previsto como ingreso en la venta del PMS, era el solar que más fácilmente se podía realizar. Porque ahora pones cualquier otro solar y sería muchísimo más difícil poderlo vender. Este era más goloso de poder vender y hacer el dinero que era preciso para pagar justamente el edificio de la Citroën. Con lo cual, se decide políticamente que este es lo que hay que sacar. Yo no quisiera recordar al señor Masqueray en la legislatura pasada, cuando se intentaba comprar un edificio entero de una empresa. Y era una decisión política. En este caso, es una decisión política también. Y quisiera aclarar también el tema de lo que dice el señor Masqueray respecto a los 1.000 euros. Señor Masqueray, eso son frases hechas. Y ustedes se cogen única y exclusivamente, cuando ven que no tienen razón, se cogen a frases hechas. Usted sabe perfectamente que el alcalde de Gandía ha renunciado a su sueldo en el Ayuntamiento. No tiene sueldo en el Ayuntamiento. Por eso mismo le está diciendo, oiga, sabiendo y conociéndome a la gente como empresario, conociendo cuáles son mis patrimonios, cuáles son toda mi vida en realidad, por 1.000 euros, que es frase hecha, el señor Torro no se vende. Y eso lo sabe usted perfectamente. Ni por 1.000 ni por 1.000.000, estoy seguro. Fíjese. Y por 1.000.000, estoy seguro. Y por 2.000 euros de la oposición. Pero eso lo hizo. No traga. Y después, para acabar, simplemente. No estamos ante un caso privado. No hay que poner a la familia. Los ciudadanos deben y tienen el derecho de saber dónde vive el alcalde y de qué vive el alcalde. Y el señor Torro ni quiere saber dónde vive ni quiere saber quién vive. Y así, en la nuestra tasca de oposición, vamos a hacer público tantas veces como podamos. Sobretot, cuando estamos hablando de un alcalde fos, que utiliza unas prácticas mafiosas, que amenaza y que, como hemos visto, toda consecuencia y crítica política siempre tiene una respuesta de veces desorbitada. Último minuto, Javier. Sí. Yo he insistido en lo mismo. Es decir, las denuncias que se habían presentado el día 5 fueron satisfechas total y absolutamente. Insisto, el blog que estaba en la reunión también dijo que, quitado todos los mare magnus que estaban hablando y proponiendo el Partido Socialista, que quitado todas esas discusiones, que a lo mejor hubiéramos terminado la reunión en medio de dos horas, en media hora, quitado todo eso, el blog se sintió satisfecho porque se acreditó, evidentemente, que no hubo ninguna irregularidad en la contratación y se acreditó igualmente lo que querían saber, si efectivamente había habido un trato de favor y que, como consecuencia de ese trato de favor, había habido otro favor para el alquiler. Eso quedó demostrado que era falso, que era mentira y que, por lo tanto, me imagino que el Partido Socialista tiene que seguir porque es su idea. Además, está claro y se ha visto que lo que se persigue no es política, sino que es una persecución personal del señor Torró. Eso está claro. Por lo tanto, entendemos que no cabe ninguna duda y, por supuesto, se ha disipado cualquier duda de lo que se publicaba el día 5. Sin duda, dos puntos de vista en este cara a cara. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!